La ley ambiental está llevada, entonces esto yo creo que es participar, pero comiendo de dientes. Yo estoy preguntando a nivel nacional a quién se denuncia, porque la SADC reconoce el POT, hoy están aquí donde están, no sé, y el POT del 2001 totalmente está vulnerado. Entonces, ¿a quién se le lleva una queja? Porque esto es una perdedora de tiempo. Ningún secretario y GAR no reconoce, nadie. Si se reconoce el POT con todas las instituciones y GAR no puede estar desimplazando predios. Y usted va al bolo y es lleno de casas donde no hay equipamientos, donde no hay alcantarillado, y eso genera que la calidad de vida se nos daña a todos. Entonces, desde la comunidad de nosotros, hagamos que esto, cada secretario maneje esto. Son todos desencadenados, cada banda por su cuenta. ¿Y quién pierde? La ciudad. ¿Quién pierde? Nosotros como humanos. Ellos pasan como funcionarios y nosotros cada vez estamos más afectados. Yo quería intervenir porque tengo una reunión en el bolo y me tengo que ir, pero realmente no sé a quién trasciende uno a nivel nacional para demostrar qué el POT ha sido vulnerado. Si es por diligencia o si es porque les compran por debajo de la mesa. Que yo, vea, la curaduría urbana dice que no hay permisos, pero allá se construye todos los días, y tal de síntomas, el total de la estructura, la ESA pone la energía. Entonces, esto es una duda total, porque aquí sí estamos, es para mejorar y que el uso del suelo se resuelve. Me preocupa usted que va a ser esto, hacia el río Cauca, no saben qué inundaciones, que eso es llevar a un agobo que se ahogue, y peor todavía, llevar a la ciudad a lo rural. ¿Dónde está la seguridad limitaria de Palmira? ¿Dónde está el agua? No tenemos agua, ninguna sequía ni ningún río, tenemos que estrenar. La zona rural está llena del carajo hoy, y la ciudad también le va a tocar. ¿De dónde se saca la comida de Palmira? Yo no sé. Pero yo sí vengo del bolo, soy una persona comprometida, muchos me conocen, pero aquí yo hice parte y ya no quiero volver. Y digo, esto es una jugarreta, esto es una jugarreta porque nada se cumple. Bueno, entonces, continuando con el tema de vivienda y para finalizar, digamos que esta es la dinámica o la conclusión de todo eso que les estaba contando. Nosotros tenemos una variable establecida del 2012 al 2028, un déficit acumulado de 9.693 unidades de vivienda, un crecimiento poblacional acumulado transformado a número de viviendas de 9.693 unidades de vivienda y 9.964 unidades de vivienda requeridas. Y una problemática que tenemos en cuanto a viviendas que se encuentran en zonas de riesgo no mitigable o localizadas en suelos de protección que alrededor suman 4.100 unidades de vivienda. Esto nos da 23.757. Nosotros tenemos en este momento, que es lo que vemos acá en este plano, los suelos de expansión y estos vacíos urbanos, que son tratamiento de desarrollo. Estos suman 878.74 hectáreas disponibles de suelo urbano y de suelo de expansión. De esas 878 hectáreas, más o menos el 215,9 son urbanizables a densidades de 60 viviendas por hectárea neta, que es más o menos la dinámica de urbanización que se da acá. Y esto supliría 12.900 unidades, faltando 10.857 unidades por resolver. Entonces aquí es la pregunta que hace la compañera. Hay que resolver cuál es la necesidad de suelo de acuerdo a las políticas del modelo sin contar los procesos de metropolización. Estas 12.900 unidades de vivienda o las ubicamos acá y generamos procesos de densificación, las ubicamos acá para no sembrar más casas y dañar el suelo, o hacemos mitad y mitad o miramos cuáles son las estrategias para desarrollar. Porque si usted le pregunta en este momento en el mercado inmobiliario, a usted que le gustaría, yo le pregunto a usted que le gusta más, un apartamento o una casa. Pues una casa. Cierto. Pero pues ambientalmente un apartamento. Ahí es donde hay que empezar a cambiar los esquemas. Digamos que ese es el paradigma que tenemos nosotros en cuanto a esos modelos de ocupación. La gente sigue en este momento prefiriendo el suelo, la casa, que el apartamento o que vivir en la altura. Entonces ese paradigma vencerlo es muy fácil, es muy difícil. Y para vencerlo tendríamos que coger y tener en este momento todo tan articulado para ofrecer toda la infraestructura de espacio público, equipamiento, transporte, para hacer sentir a la persona que está viviendo acá, en un apartamento que está viviendo en el mejor lugar. ¿Cierto? Para poder desincentivar ese modelo expansivo de ciudad. ¿Pero sabes cómo le está bajando el incentivo a Bogotá? Con lo de Cruzvalía. ¿Con lo haces? Sí, claro. Con el tabaco de la función. La vida fuerte que es lo digo. No sé obviamente. Es que... 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 Es que...